¡Habla bonito! ¿Te gustaría ganarte este carrito del año 0 kilómetros con tan solo 20 ruquitas? Participa ahora mismo en este sorteo del auto día absoluto del año, valorizado en $1000 dólares. ¿Y cómo participo, mi manche? Si quieres participar, crea tu cuenta con mi link en Rivalry. Dejo el link en la descripción del video y también en los comentarios. Una vez hayas creado tu cuenta, haz tu primer depósito de 20 ruquitas. Por último, déjate tu correo con el cual te creaste tu cuenta en el link de Google Forms que te dejo en la parte de abajo. ¡Y listo! Ya estarás participando de manera automática por el sorteo del auto día absoluto del año 0 kilómetros. Esta cañita tendrá un ganador sí o sí, así que puedes recomendar el sorteo a tu familia, amigos, a tu chero, a tu tío, a todos los que quieran participar. Importante, las cuentas tienen que ser de distintas personas y desde un IP único. Es decir, no puede haber más de una cuenta desde un mismo Wi-Fi o IP. Recuerda que a más cuentas suscritas, más posibilidades de ganar. No pierdas esta gran oportunidad de llevarte este auto día absoluto del año 0 kilómetros. ¡Apúrate, manito! Que ya falta poco para llegar a los mil participantes. No te pierdas esta gran oportunidad. Para más información, te la dejo en la descripción del video o también en los comentarios. Conmigo nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau, chicos! ¡Ey, no! ¡Muah!